Para definir la montería tendríamos que ir al origen de la caza. La montería es una de las muchas modalidades de caza que existen, pero para mí es la más importante respecto a su función social. Quizás sería un poco osado decir que el Homo sapiens hace miles de años se daba a monterías de mamuts, o se daba a monterías de grandes mamíferos. Pero si lo pensamos fríamente, así era, porque la organización que se hacía en torno a esas cacerías es muy similar a la montería que organizamos hoy día. Entonces el futuro de la caza está en esas mayorías, está en convencer a los no cazadores en que los cazadores no somos malos. Tenemos que evitar que los no cazadores se vuelvan anti-caza. ¡Para qué!